Hoy viajamos a la ciudad romana de Segobriga, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la península ibérica. Se encuentra ubicada muy cerquita de Sahelis, en la provincia de Cuenca. Allí podrás ver los restos de una espectacular ciudad romana que se desarrolló gracias a las minas de lápiz seculares, muy codiciado por los romanos para hacer ventanas y objetos decorativos. Podrás ver los restos de la Basílica Visigoda construida a finales del siglo IV, con diferentes reformas posteriores. La basílica tenía carácter funerario y a su lado se encuentra la necrópolis. El anfiteatro fue construido en época de Vespasiano, tiene forma elíptica y podía albergar hasta 5.500 espectadores. Una de las partes está excavada parcialmente en la roca y la otra está levantada unos 18 metros de altura. La arena tenía dos puertas de acceso y había pasillos que comunicaban con las dependencias para encerrar a las fieras. También podrás ver lo que queda del foro. Un gran espacio rectangular, centro político y social. Estaba rodeado por un pórtico con grandes columnas desde el que se accedía a los principales edificios de la ciudad. También podrás ver las termas monumentales del siglo I después de Cristo. Un gran espacio que contaba con zonas de reunión, de ejercicios y de preparación para el baño. Tenía vestuario con piscina, bañeras de mármol, frigidarium, trepidarium, caldarium y laconicum. Un proceso que tenía la función, además de higiene, la de hacer negocios. Sobre las termas se construyó en el siglo XV la ermita López. El teatro se inauguró en tiempos de Vespasiano, alrededor del año 78 de nuestra era. Esto lo indica en una inscripción encontrada entre las ruinas. La cavea se divide en tres partes para colocar a los espectadores según su clase social. Se conserva la orquesta de planta semicircular. En ella se colocaban los músicos y las autoridades. El escenario era de madera sobre pilares de piedra y por detrás se encontraba, al igual que el Teatro Romano de Mérida, una escena monumental presidida por la diosa Roma y decorada con esculturas de mármol entre columnas. En el centro de interpretación donde se encuentra la taquilla podrás ver un interesante audiovisual en el que las imágenes reales se mezclan con las reconstrucciones virtuales, dándote así una visión clara de lo que llegó a ser la ciudad romana de Segobriga. También se exponen objetos arqueológicos hallados en el yacimiento, piezas de arquitectura, cerámica, monedas, lápidas… También quedan restos del acueducto, con un trazado de más de 5 kilómetros que contaba con una tubería de plomo interior y traía el agua desde esa helices. Gracias por ver el video.